para el estadio de chelsea saliendo del barrio pues camina uno por aquí por el borde del támesis y por aquí la ciudad ya muy moderna ya nos vamos a empezar a meter al barrio de chelsea que es un barrio digamos que si de clase alta por aquí hay muchos como un club de canotaje que la gente le gusta remar y allá está el puente de chisic que es como se llama el barrio donde vivimos donde nos estamos quedando aquí no ve claramente que los desarrolladores inmobiliarios van haciendo grupos de casas todas igualitas pues que reducen los costos de producción las casas aquí de londres se caracterizan siempre por estas chimeneas arriba como en barrio como la zona de fulham fulham también es muy animada y vamos a explorarla en profundidad después llegamos al estadio muy deprimido porque es que de madre no hay fútbol aquí primero nos revisaron vamos a ir a visitar las tribunas el chelsea tiene muy buenos jugadores como cante como esterno silva bueno aquí paso vamos a ver dos champions que han ganado una simulación la simulación de la figura y ahorita vamos a ir al museo vamos a comer a los balones vanhome ormыми 5 por 5 premios 10 malin 2 champions Estamos empezando la visita al estadio, en la parte baja, sistemas de entrada con esta, contarle con la tarjeta de afiliado con la boleta, y así es más fácil controlar la entrada que sea ágil. Bueno, estamos primero entrando a la sala de conferencias, a la sala de prensa, donde hace el técnico las declaraciones después del partido, que es lo que más odian los técnicos, ese espacio de declaraciones, y algo de historia, este estadio es como de 1900 y piquito. Bueno, vamos para los camerinos, a donde los están esperando a ellos. Bueno, este es el camerino del visitante, por lo que veo, porque no tiene lockers ni nada. La cabecita de Messi, Ronaldinho, Baudrillard, Hazard, Benzema, Martín, O'Concroy, Régen, Paragüe, Búzica, Sennsé, Rooney, Beckham, Ney, Sol, Suárez, Rooney, Agüezo, Henry, Ronaldo. El Ronaldo, que nunca marcó a quien estaba por Bridge, pero que era muy supersticioso y siempre se tenía que sentar en este punto. Aquí en esta parte de camerinos de los visitantes están estas camillas, los orinales y por allí las duchas. Intencionalmente al camerino de los visitantes no le ponen muy buena luz, las luz como amarilla, como medio oscura, y no demasiadas comodidades en los camerinos, no sillas demasiado cómodas, ni demasiadas duchas, ni demasiado lujo, para que tampoco se sientan en casa. Ya, el camerino de los locales con su negrita, tiene sus propios lockers, Meli, muy buen arquero titular, Bolíbali también, Copana, gigantesco, Joao Félix, que es un volador, Tiago Silva, imparable, ídolo, Cova Silva. Canté, que es una máquina espiricueta, que es un crack, Sterling, Pulisic, James, muy bueno, selección de Inglaterra, y en más, Gallagher. Tienen como una cocineta, varias camillas, por si llegan aporreados, aquí unas tinas de agua helada, que ponen allá con hielo, de agua muy muy fría, para disminuir la inflamación, apenas sal, aquí una pequeña salita, como para hacer trabajos, precompetitivos, y calentamiento, balones, unas pesitas, y allí para echar las cosas, que van para la lavandería. Esta parte de acá, le han dicho siempre, la esquina brasilera, porque aquí se asentaba, William, Tiago Silva, y otros jugadores, brasileros muy buenos. Aquí, desde una de las sillas, del camerino, así se siente, más o menos la vista. El que juegue más de 10 minutos, siempre le toca meterse allá, a la tina de hielo. Están haciendo unos trabajos, en el campo, como una especie de abono, o algo así, desde aquí abajo, no se ve tan grande la cancha, no es tan grande, la cancha, cancha para jugar, pero el pasto, si es natural, no es artificial, y este pedacito, que sí es artificial. Donde se sienta el técnico, en esta monta, y los pavos. Año, le tienen que invertir, un millón de libras, al campo, para que se mantenga así. En este momento, lo van a arrancar, y vuelven, y lo resiembran, para que esté, bien apretado, y bien suave, bien parejo, cuando empiece la temporada, otra vez. Le caben 43 mil espectadores, la gente puede tomarse, en el estadio, pero no se puede traer, la cerveza, para la silla. Ellos tienen dos champions, la última fue en el 2021. Júlio, Júlio, no. ¡Gracias!